Vámonos, el número se llama Vamos a bailar con el agüerachito y vámonos Sale con sabor Vámonos El sistema legado para el oso salsero Y dice, vámonos Muy buenas tardes La gente de Naucalpa Saludos, la gente de Naucalpa ¿Para qué? Mujeres que como flores encantan la humanidad Mujeres que como flores encantan la humanidad Vamos a empezar a gozar, sí señor Mirando por donde quiera Una tonga de pollitos Mirando por donde quiera Una tonga de pollitos Hoy estamos transmitiendo la página de los hermanos Gano también Proyecto solidero, camuflois Chiquedores Vámonos La casita de Tepito Suave Es como me encanta Vamos dice Para sonido Juanillo Mix Hasta San Andrés en la calle de Y que la pana lleva en su seno en el curruco de colores La pana lleva en su seno en el curruco de colores Y dice Es que como flores encantan la humanidad Vamos a empezar a gozar Son flores Son flores encantan la humanidad Y ahí yo César Ándele mi César Ajá Una tonga de pollitos Y dice Saludos para Magui Ramírez Saludos hermanos Gano Magui Ramírez Que sus moñitos Mientras me leen a contar Vamos a gozar Ay Báilalo, báilalo Ay caballero Que cosa, que cosa Estamos en el Zócalo Ay caballero Vamos Que bonita, Guaracha Que bonita, Guaracha Suave Ándele chiquilones Vámonos Saludos para Los gatos del Mato y Zapalapa Para Mario Portugués Vamos a gozar Es, es, es Hermanos Gano Vamos a gozar Sí señor Mi gente de La Cusco, Coyoacán Santo Domingo Viva La Habana Viva La Habana Viva La Habana Mi cámara Para Jorge Estrellas de la Rumba Gracias mi Jorge Vamos a gozar Los gatos de Zapalapa Los gatos de Zapalapa Que cosa Vamos a gozar Vamos a gozar Saludos para